¿Estás al tanto de una de las noticias más importantes del mundo cripto de los últimos días? Bien, en el año 2014, el exchange MTGOX fue hackeado y robaron 850.000 bitcoins de sus carteras. Después de 7 años desde el robo, 140.000 tokens de bitcoin fueron recuperados y, tras una demanda colectiva, los usuarios recibirán parte de sus pérdidas. Esta entrega se hará en dos tándar de 70.000 bitcoins cada una, siendo la primera el 15 de septiembre y la segunda un año después. El problema de esto es que se teme que los clientes que reciban sus bitcoins, que equivaldrá al 10% de lo que perdieron, los vendan nada más recibirlos. Tened en cuenta que cuando se realizó este robo, el valor de bitcoin era de unos 600 dólares aproximadamente. Por lo que quien reciba ese 10% de sus bitcoins, estando ahora a un precio de 20.000 dólares aproximadamente, recuperará con creces, incluso muchos beneficios, porque habría hecho cerca de un por 30. Por eso, no solo el mercado puede caer a consecuencia de esta venta masiva de particulares, sino como consecuencia del miedo que esto crea al resto de inversores que no quieran comerse otra caída en el mercado y vendan antes. No obstante, tendremos que tener en cuenta que estos 70.000 bitcoins supondrían menos del 1% del supply de bitcoin actual. Pero aún así, una venta de decenas de miles de bitcoins movería el árbol de bitcoin. Así que os leo en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros que va a ocurrir? ¿Creéis que si hay una venta masiva movería mucho el precio de bitcoins? ¿Creéis que es algo por lo que preocuparse? Os leo en los comentarios.